Los Líderes Aventura W. Yandel Si mañana te vas, mañana te olvido Si mañana me amas, me escapo contigo Jamás me limito, no le temo al destino Destino O te quedas o te vas, elige el camino Elige el camino, camino Pepe, al fin eres buena de tus sentimientos Pero si me quieres, no ves más tercero Es tu decisión Dime en este momento Es una decisión bien tuya Tú me dices, Ana Hey, I'ma always keep it true And I'ma still do my thing even if it is not with you Hey, and I hope you prepare to be heartbroken forever Cause no one can be compared to me Nobody can be you like I can Or handcuff you like I can Will I be there when you hit the fan like I can? But it's all up to you All up to you All up to you It's all up to you All up to you All up to you Tony, el problema aquí es que Si nos damos cuenta La muchacha de la foto Esa era novia de Antonio No hombre, porque tú pones esa cara Acá es lo que está pasando Habla claro Es lo que está pasando ahí Hey, no, for real We gotta clear that up now Are we here for money Or for this girl right here That's right What's going on, man? Yo, listen I don't mix my personal life with business We're here to make this money Are you sure? I'm very sure No mezclamos mi viejo romance con el negocio Okay? You wanna make this money? You wanna make this money? Are we clear? ¿Damos claro? Clear, clear Si mañana te vas Mañana te olvido Te olvido, te olvido No, forgetcha Si me pierdas, me amas Me estás por contigo Contigo Tú sabes que eres mía Mía, mía No se trata de orgullo ni de hombría Se trata de que en la cama tú me decías Que no había sentido lo que conmigo sentía Y cuando era preciso Ahora todo es indeciso Que me muero por tocar tu pelo rizo Por darle besitos a tu abdomen liso Y me dices que te vas y me das contra el piso Vete si tú piensas que te irá mejor con un nuevo amor El momento de la decisión Amor Yes, sir Hey! Vete y que es seguro que regreses lamentando tu error Tu error It's all up to you All up to you All up to you It's all up to you All up to you All up to you Romeo Si mañana te vas Mañana te olvido Si mañana me amas Me escapo contigo Contigo, contigo, contigo Jamás me limito No le temo al destino No le temo al destino No te quedas o te vas En el camino Bye bye Tu chicas La kid is gonna be okay Pepe 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 Je amazed y te vas No le temo al destino Pero despite el triste Ve collections de la salvación Quinto